¿Cómo están, bros? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a otro de mis videos de WoW. Y como dice en el título, un video que está lleno de spoilers, mis brochachos, sobre el 9.2. De hecho, son diálogos que, como pueden ver, tienen que ver con Sylvanas, con Yagna, con Uther, con Bolvar. Así que si no quieren ser spoileados, mis brochachos, les recomiendo no ver el video. Para los que se quieran quedar, mis bros, como pueden ver, han salido dos nuevos videos que han sido dataminedos gracias a WoWhead. Y que de hecho tienen que ver con las cosas que va a estar haciendo Sylvanas. Y el otro video creo que tienen que ver con el carcelero. Así que lo que vamos a hacer es reaccionar juntos al video. Y después vamos a hacer un pequeño análisis y tal vez tratar de sacar hacia dónde está yendo la historia con todo esto. La verdad creo, francamente, mis bros, que el 9.2 de todas maneras va a ser el mejor parche de la expansión de Shadowlands. Así que le tengo mucha fe a este parche y siento que están tratando de hacer varias cosas para que la jugabilidad sea más divertida. Que no se sienta como un trabajo. Y aún se está trabajando en ello, pero realmente le tengo fe a este parche, mis brochachos. Y creo que poco a poco se está ya perfilando hacia un lado mucho más positivo. Así que espero les guste esa video reacción. Acompáñenme, mis bros. Y vamos con todo esto de una buena vez. Así que en 3, 2, 1. ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡Muy! ¡SILVANUS ha guardado el Cielo de la Mournblade que el acuerde! ¡Vale! 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 Ok, ok, mis bros. Primero que nada, siento que es importante ver la reacción de los demás héroes de Azeroth, o se puede decir de los líderes de facción, como ahora es el caso de Jaina, ante este cambio de Sylvanas, porque creo que es claro que ahora Sylvanas es diferente, es en teoría como buena, y no todos van a reaccionar de la misma manera. De hecho, en el anterior video donde podemos ver cuando Sylvanas está a punto de despertar y los héroes no saben qué hacer con ella, Bane, que es uno de los que más me sorprendió, que dice tal vez sería mejor que ni siquiera se despierte, y Thrall se cunda a esa opinión, lo cual me dice que inclusive los héroes como Bane, que son los que tal vez están buscando más la paz y creen más en estas cosas de la redención, ya le habían dado la espalda a la idea de Sylvanas, entonces me sorprende que alguien como Bane tenga este pensamiento y no me puedo imaginar de los demás, como Jaina, como Tirande, ¿qué podría pensar Tirande de toda esta situación? Así que creo que es importante ver las reacciones de los demás líderes ante esta acción, que no quede como, ah bueno ahora es buena, pasamos a la siguiente página, tiene que haber una reacción, y al menos aquí nos la están dando de una manera resumida, porque a Sumo se entiende también que no hay mucho tiempo para desarrollar esta última parte de la historia, ya están haciendo creo la próxima expansión, entonces esta última parte se va a sentir hasta cierto punto un poco acelerada. Aún así me sorprende un poco tal vez el cambio drástico entre Jaina y Uther, porque Uther le pide que confíe en ella y esta rápidamente dice, bueno sí, confío en ti y listo. Se siente un poco apurado, sé que tal vez podrían desarrollarlo de una mejor manera a través de las misiones, pero también hay que entender que Uther es una persona muy importante en la vida de Jaina, porque también fue un modelo a seguir, un rol casi como paterno para Arthas, y obviamente también va a influir en Jaina, así que es una persona a la que le tienen mucho estima desde hace mucho tiempo, y entendería que Jaina confíe ciegamente en Uther. Aún así me dejan muchas dudas todavía, me dejan muchas interrogantes, que ojalá con el tiempo se vayan a ir respondiendo, de verdad me gustaría tener un mejor desarrollo de historia a través de las misiones, y de hecho lo vamos a tener en algún momento, así que no se preocupen por esa parte porque como sabrán voy a estar haciendo el desarrollo de historias apenas salga el nuevo parche, voy a estar haciendo todas las misiones y les voy a estar contando todo lo que está pasando afuera de las cinemáticas, porque creo que las cinemáticas nos cuentan, esta pequeña parte nos cuenta un poco de lo que está sucediendo, pero si no sabes el contexto, si no has leído las misiones, se pierden muchas cosas, entonces voy a estar desarrollando esas historias con todo eso mis bros, así que no se preocupen porque no se van a perder de nada. Así que ahora mis bros, pasemos rápidamente a la siguiente cinemática, que tiene que ver con Sobal, aunque realmente no sé de qué se trata, así que vamos a averiguarlo juntos. Ahora sí mis bros, chachos, con el poder de la edición ya estamos listos para la siguiente cinemática, y empezamos en 3, 2, 1. No, 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 no. ¿Qué? Oswald, ven. ¿Qué? Wow. Wow, ok, ok. Mis bros, me sorprende bastante esto, porque tal vez ustedes no lo ven en los subtítulos, asumo les voy a estar dando los subtítulos en español, mis bros, chachos, lo van a ir viendo abajo, pero lo que nos dice prácticamente en este diálogo, es que para Sobal no somos nada, no somos absolutamente nada, porque acá estamos nosotros tratando de hacer, crear una defensa con los locales, con los nuevos aliados que hemos logrado encontrar en el Seren Mortis, en esta nueva zona, y Sobal dice, este lugar no importa, y retira a sus tropas, porque para él no somos nada, no somos una amenaza clara para Sobal, y de hecho tiene sentido, porque ahora mismo Sobal tiene todo, tiene los poderes, los sigilos, tiene el poder del ánima, tiene el poder de un titán, según los desarrolladores nos dijeron que Sobal era como un Sargeras en esteroides, era como tres Sargeras juntos, así que es un titán por titán por titán, y tiene sentido que esté confiado, que nosotros no podamos hacer nada en contra de sus poderes, en contra de sus planes, y por lo que nos dicen acá, el Seren Mortis, o su plan final, está cerca de ser revelado, y ser accionado tal vez, no sabemos realmente exactamente de qué se trata el plan de Sobal, sabemos que sí, quiere reformar el universo, cambiar el cosmos de alguna manera, pero no sabemos exactamente qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere lograr en específico, y tal vez Sylvanas aquí es la clave para descifrar todo esto poco a poco, y por lo que me dejó entender de la anterior cinemática, es que Anduin también es una clave importante para todo este desarrollo, así que creo que va a ser interesante ver esta parte final de la historia, ver hacia dónde va la historia de Sobal, y tengo entendido que tal vez vamos a estar derrotando entre comillas a Sobal, pero no sabemos bajo qué costo, qué pasará en esa pelea, en la cual supuestamente vamos a derrotar a Sobal, tal vez sí lo derrotamos, pero él ya causó demasiado daño en el cosmos, ya hizo algo que tal vez accione diferentes historias a través del universo, que van a terminar en Azeroth nuevamente, así que sabemos que la próxima expansión se estará centrando netamente en Azeroth, historias de Azeroth, y podría ser que de esta manera le demos una vuelta a todo esto de Shaolans, a todo esto de la cosmología, que de alguna manera logremos terminar acá con un final medio abierto, y que nos dé paso a las nuevas historias que vamos a estar visitando. De todas maneras mis bros, como les dije, tengo fe en este parche, siento que va a ser de todas maneras mejor que los anteriores parches, va a ser un parche un poco más divertido, así que estoy esperándolo con muchas ansias, estoy esperándolo de verdad, con una mentalidad tal vez un poco más positiva, y me alegra eso mis bros, porque siento que poco a poco vamos a ir saliendo de todas estas cosas negativas que han estado pasando, en sí con el juego, no tanto con la compañía, con el juego mismo, y tal vez ver mejores historias, ver una mejor jugabilidad, y poco a poco ir recobrando ese sentido de comunidad, y de amor tal vez por el juego, porque hasta hoy en día amo con locura el juego de WoW mis bros, y de verdad, si es que se quieren animar a jugar, les diría que se animen a jugar, así sea por el parche o no, la idea creo que de jugar WoW va más allá del contenido que nos lancen, va más allá por un sentido de comunidad, y creo que poco a poco lo podemos ir recobrando, y poder ir haciendo cosas geniales dentro del juego también, que voy a tratar de aportar en eso, tal vez con los directos, haciendo torneos de PvP, haciendo torneos de transfiguraciones, haciendo cosas para ir moviendo a la comunidad, y tal vez sentir esa unión que antes se sentía tanto dentro del retail, que de verdad, siento que poco a poco se ha ido perdiendo, así que vamos a ver cómo va todo esto mis broschachos, pero estoy más animado por el 9.2 que cualquiera de los otros parches de Shaolands, así que espero que nos lancen buenas historias, y como les dije antes, de todas maneras, voy a estar desarrollando esas historias, esos lords en videos en el canal, así que esperen por ello, a los bros que tal vez no pueden jugar WoW, por ahí se van a enterar toda la historia, no se preocupen mis broschachos, y hablando de todo eso, también recordarles que justo hoy día, iba a ser un video de historia para ustedes, pero creo que voy a tener que aplazarlo para el día martes, así que hoy mismo mis bros, hoy día estamos jueves, jueves 6 si mal no recuerdo, voy a estar haciendo un directo en Twitch, vamos a estar jugando un rato, así que ojalá puedan pasearse por ahí para hablar, me puedan hacer las preguntas que quieran, y la verdad la he estado pasando muy bien haciendo los directos, la comunidad es muy genial, y se puede hablar de todos los temas, sin censura diría yo, y está súper genial, así que pásense por ahí un rato mis broschachos, vamos a hablar de todo, me pueden preguntar sobre cualquier cosa, igual como los videos de P&R, pero muchas gracias a todos ustedes mis broschachos, por acompañarme el día de hoy, por ahora me despido, pero como siempre, sigan siendo igual de geniales, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!